mi nombre es jesús antonio duarte gamarra soy de colombia y llegué a españa aproximadamente unos 10 10 meses mi situación antes de llegar a españa era muy buena pero por inconvenientes que tuve en mi país pues no fue porque quise sino porque prácticamente me obligaron pero bueno ya estoy acá al comienzo fue duro estuve un tiempo puedo decir que gracias a dios corto en la calle mientras que conseguí ayuda conocí gente y siempre mis ganas de salir adelante el primer día que yo llegué a cruz roja fue lo que dije yo quiero aportar lo que yo sé me dijo que bonito que usted quiera ayudarnos pero el que necesita ayuda es usted en ese momento yo en mi situación no tenía la capacidad de darme cuenta que el que necesitaba yo era yo sino que yo estaba era yo necesito ayudar yo voy a ayudar yo quiero no quiero ser una carga y quiero buscar la manera de de salir a flote de donde yo estoy pero algo que he aprendido a través del tiempo y en cruz roja es que uno necesita ayuda para nadie es un secreto que dejar tu vida atrás dejarlo todo y comenzar desde cero no es fácil puede sonar melodioso puede sonar que todo el mundo dice lo mismo a comienzo desde cero y ya pero la gente yo me atrevería a decir que si tú no pasa por eso no puedes alcanzar a ver lo que de verdad pasa uno en ese momento porque no solamente es tener un techo y comida sino es llegar a un país donde tú estás solo primero no conoces a nadie y lo que eres tú lo que es tu cultura lo que es tu esencia nadie la conoce y no puedes entablar esa relación como lo hacías en tu país anteriormente cuando llegó a crecer cambia cambia esto del cielo a la tierra primero que todo conozco gente y empiezo a tener relación con personas que han pasado por lo que yo he pasado ahora en el programa tenemos un equipo de fútbol estamos muy a gusto porque podemos compartir aún más y volver a recuperar esos sueños que teníamos antes incluso tenemos nuestro grupo digámoslo así personal que nos reunimos para salir entre nosotros para hablar de nosotros de las dificultades por las que hemos pasado y a veces llegamos a al al evento que nos tiene crece y ya llegamos como como amigos como hermanos nos llegamos ya como que al tú eres la persona que pasó por esto como al principio que le falta crece más actividades más actividades más seguidas con más digámoslo con con más espacios de pronto no sólo una actividad de en específica sino hacer más que ser más actividades más afectadas pues nada agradecer agradecer a todo a todo el grupo de cruz roja en especial la funcionaria de programa crece a bueno sandra maría que han sido han sido nuestro pilar yo creería que el mío no solamente el mío sino de muchas muchos que estamos en el programa ellas han sido como con esas personas que sale adelante que siempre están impulsándonos que no nos dejan caer y mi consejo para todos que es lo que estoy tratando de hacer y lo que he ganado a través de poco tiempo que llevo en creces alimentemos siempre caballo bueno que es el que nos va a ayudar a salir adelante a votar todas todas esas malas malos tropiezos y malos golpes que nos dan y